Dijimos aquí nos conocimos tu papá y yo ¡Vuelta! 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 Estas cosas nos van a poner la piel chinita Tarde pero sin sueños Nos arriesgamos a que abrimos de nosotros Y hoy voy a vivir de manera inconsciente Que todo fluya Diálogos entre imágenes ¡Hola! ¡Feliz Navidad! ¡Sí! Y estamos aquí muy contentas ¿Cómo se le pasaron la noche? De festejo De festejo De las ojeras Pero aún así aquí estamos con ustedes En nuestra cita porque seguramente Ahora sí los casi once mil ya Ajá Casi Ah no, once millones De seguidores que tenemos Deben estar sentados en su casa En pijama a gusto Con el recalentado Ajá Viendo diálogos Entre iguanas Bienvenida, bienvenido ¿Cómo le fue de regalos? ¿Cómo se portó en el año? Es importante saberlo Bueno, ya si no se portó bien Puede corregir a los reyes Si quiere Si no le llegó nada hoy Todavía tiene chance Todavía tiene oportunidad Para decir Haga su Exacto Vean nada más La producción se esmeró en el árbol Ya viste yo Vean Vean Ahora sí Nos consintieron Dijimos Queremos Navidad Y nos pusieron Árbol En el estudio Estuvo muy temprano Desde ayer Colocando las esferas Arreglando el árbol De 10 Tiene hasta su pie de árbol O sea Totalmente equipado Todo bien bonito Seguimos esperando Que nos entreguen el regalo Ajá No vemos los regalos por ahí No se ve Pero ayer abrí en mi casa No abrí en Expresa TV Aquí no Ahorita los pedimos A ver que nos regaló Nuestra productora Oh oh Mucho amor Puro amor Muy bien Pues nos presentamos En este cierre de año Mona Mesvelasi En mis redes sociales Un gusto de vernos nuevamente En esta cita de las 4 de la tarde Como cada lunes Encantada Yo soy Elena Guinaga Y pues que padre Poder compartir con usted Una nueva Navidad Y Y con mi frase Matona Matona es No festeje los momentos Momentos En los que debemos crear Para seguir festejando diario No esperemos que sea Navidad O Año Nuevo Siempre debemos tener Un momento para celebrar Eso es lo que les deseamos De parte de las iguanas Y de mi persona Que este año que viene Este cierre de ciclo Siempre tengan momentos Para celebrar Siempre Es cierto Ese ya no fue frase matona Fue así como Su speech navideño La asignamos La asignamos Tenía que aprovecharme Si aparte es Navidad Y aparte como todavía Traigo la resaca De la fiesta de ayer Pues sigo platicona Muy platicona Estar en el reloj De la Navidad Si todavía estoy Modo Navidad Y ese es nuestro tema De hoy La Navidad Porque a veces Otra vez vamos a hablar De Navidad Es que la Navidad Siempre es emocionante Cada una es diferente Cada una de nosotras Vivimos diferente O la celebramos Según las costumbres De cada familia Pero si será diferente O hemos cambiado De cuando éramos niños Nuestra Navidad Adolescentes Que nos encantaba mucho Estar todos Ya todos los festejos En casa Y hay adultos Que quieren regresar Así Toda la familia unida Exacto Vamos a ver primero Que nos preparó La producción Que dice que es la Navidad Y vamos con los anecdotazos Si ellos son Grinch Que van a andar preparando Si verdad No nos pusieron Ve los ve los ve los Un cara de Grinch Vamos a ver Las tradiciones navideñas En nuestro país Se distinguen de otras Existe una gran influencia Religiosa En cada uno De sus elementos Que ha ido evolucionando En eventos Que propician La unión familiar La cultura mexicana Destaca en tradiciones Y costumbres Basadas en valores Como la solidaridad Generosidad El respeto Compromiso Trabajo Y unión familiar Ya Ay mira Si nos pusieron Cosas lindas O sea Todos Todos Hay a quien dice No me gusta Pero a fin de cuentas Ves todo el ambiente Navideño Y te jala Ya menos que seas así Súper Este Doble doblemente Grinch Que tú ni eres Tú ni eres Mira Ella trajo La tacita Navideña O sea Cero Grinch La comadre Es mi único adorno De navidad En mi casa Salud con café Es mi único adorno Navideño Y seguramente tiene A Mickey De Santa Claus El árbol Con la estrella Esferas de Mickey Todo Mickey Para ella Lo ponen así Con ganas De que yo Sufra ¿Y si pusiste Alguna vez Árbol de Mickey? Sí Nada más es pura onda De que es grinch Mi cuñada Gaby La hermana De mi marido Este es muy creativa Entonces hacía Cosas de madera Ajá Y me hizo muchas así De Mickey De arbolitos Pero en madera Pintados así Por ella De su manito Ay qué padre Y lo vuelves a poner Ay ya tengo flojerita De hecho no he puesto Como algunos años Pero en mi casa Pero en la casa De mi mamá Bueno colgaba Hasta el metate Sí a mí me gusta Pero flojera Y ahora Últimamente No Es como dices Yo creo que Cambia Si hay Más que Como una evolución De una manera Como lo comentabas Fabi De que a lo mejor El festejo de niños Cambió al de adolescentes Y cambió al de adultos Sí Como que Como que Incluso hasta si estás soltero Si estás casado Si tienes hijos O tienes hijos Cambia Cambia Es correcto O sea sí Sí se va conjuntando Una serie de cosas Recomposiciones en la familia Nosotros de niños Hacíamos Lo que tú comentas De que Pues sí era como Con la familia nuclear Entonces íbamos Con la familia Mi mamá O de mi papá Que en realidad Se nos juntaban los dos En navidad Que ellos se iban por su lado Y nosotros nos quedamos así Como que ¿Con quién vamos? Mi tía Flor siempre nos rescataba Íbamos mucho con mi tía Flor Y su familia política Pero este Ahora Como que crecieron las familias Por ejemplo En el caso de los Aguinaga Crecieron Mis primos Se casaron Tienen hijos Y como ya se les hicieron Familiones Por el otro lado Ya no se juntan con ellos Y han regresado acá Entonces Ahora sí ¿Verdad? Ahora sí Ahora sí ya no los pelan Ya hay mucho chamaco ruidoso Vénganse a la tranquilidad Milen en la vida Y así se nos quedan con ellos Sí En mi familia Pues qué les digo Con tanta gente Siempre había invitados No necesitamos invitados No necesitamos invitados Si no tienen la fiesta Solo Exacto Pero siempre fue muy divertido Cuando Sí, sí La verdad Ya no se dice Colonia Fraccionamiento Fovista Ah, no El barrio Amesquita Ahora sí Ahora sí Oye Que si cada uno Viviéramos en una manzana Pues sí Si nos Si nos completamos ¿Eh? No, no Pues sí Para el que no se acuerda Que la bebita se llama Mezquita Que la papelería Se llama Mezquita Oye, eso sería excelente Que todos tenemos el negocio ahí Mezquita La avenida ya se va a llamar Avenida Avenida Bueno, como tengo ya A los once hermanos Y su servidor a doce Y la mamá y el papá Imagínate Entonces, bueno La cena siempre divertida De niños Dormirnos temprano Porque iba a llegar El niño de Dios Ya que mis papás son Chihuahua y Guadalajara Se acostumbran al niño de Dios Pero la cena Pero ya cuando estábamos Adolescentes y más grandes Que ya podemos Aguantar estar más noche Y que ya motivábamos A los papás A que se quedaran más tarde Se hacían Unas escenas muy divertidas Cosa que hacemos Y que no hacemos Porque pues también ya Se reparten con la familia política A ir con la familia de la esposa O ir con la familia del esposo Pero cuando éramos La mayoría solteros Organizábamos incluso La entrega del Oscar O deseamos la entrega Del gancito Que era un pastelito De chocolate No Sí Aquí darle premio Y el premio Normalmente eran las anécdotas De todo el año De algo chusco De algo dramático De algo Y entonces por ejemplo Me acuerdo que A mi mamá Que para descanse Le tocó ahí Como el premio del Oscar Por la película El muro de Berlín Porque ella quería Que ella tumbaran Una barda Que dividía Para ella poder extender El jardín Y mi papá No, no, no Y mi mamá Sí Y cuando lo pudo convencer Ah pues fue un premio Por la película De el muro de Berlín Que logró Tu logró tumbar Su barda Es un premio Eso era muy divertido Y hay fotos Y tomas tu foto Recibiendo el premio Y etcétera Después vendieron Las piedras Hicimos ahí una fuente Pero eso es de lo que Me acuerdo mucho Que me encantaba Esas temporadas Me gustan las de hoy También Pero esa temporada Era muy divertida ¿De las tuyas? Pues mira A mí Sí me gustaba La Navidad de niña Pero eran como Muy tradicionales Desde el nacimiento El arbolito De llevar al niño Dios en una charolita Le poníamos dulce Chocolates Bombones Y lo pasábamos Cuando iban a ser las doce Y todos le daban Un beso Al niño Dios Y tomabas el dulce Se hacía como una oración Que era la parte Que yo Y si no brincaba La grinch La grinch Pero me gustaba Porque celebrábamos Con mis tíos Nosotros Lara Que vivían allá En la casa de mis papás Y de ellos Eran nueve primos Y nosotros éramos cuatro Entonces siempre Como que teníamos Ya se hacía chorcha Se hacía chorcha Y mi tía Santa Era como que Mucha de Era Santa Y era Santa Muy bien Saludos a la tía Santa Entonces siempre nos consentía Nos daba un regalito A todos Y a veces venían Mis tíos de Estados Unidos Y eso era como magia Yo hasta ahí creo que Conocí Que existía Santa Claus Yo no sabía que existía Ah, ok No eran No eran El rumbo Para Navidad Ellos venían preparados Para que nos llegara La Navidad A nosotros Ah, qué padre Porque llegaban aquí Y el tío Juan Y mi tío Aurora En paz, descansen También Y nos consentían A mí me gustaba Pero cuando ellos venían Y luego Siempre En ese entonces Era más marcado Que notabas Las cosas que eran De Estados Unidos Las cosas que había En México Los dulces Y los regalos Que los que tenemos Parientes de ellos Te traían Guau Yo decía Esto las hace Dios Eran unas cosas Así que las grababan Y brillaban Como si fuera pecado Como puliditas Como puliditas Así Les dieron bola No me lo quiero comer Ah Me acuerdo Que me trajo Un saco Como tipo Santa Claus Rojo Blanco Así de peluche Así Bueno Me lo puse Hasta que me quedaba aquí A la embriquera Y ya era rosa Como de corpiñito Y ya rosa de colorada Como de corpiñito Y ya fue Me lo ponía Pero me encantaba Me fascinaba Ese traje Ese Bueno Y cabe pensar Que ahora Esas manzanas Tan brillosas Son de México Pero esa producción Así súper poderosa La mandamos Y luego regresaban Siempre nos traían Algo 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 Siempre traían Mi papá Mi mamá Siempre nos traían Y ya cuando vas Y ya adolescente Dicimos Otra vez lo mismo Vamos a cenar lo mismo Y nos vemos casi Cada ocho día Lo mismo Mejor déjame Con mis amiguitas Cuando estás más grande Perdón Pero aquí la tradición Es en la niña familia Si tú ya no quieres Pertenecer a esta familia Agarra a tus choninitos Y ahora Y se va Como que muy fuerte La amenaza Pero ya empiezan También mis papás Tenían ya otros Círculos sociales Y empezamos a convivir Nos íbamos a Tarimuro Nos íbamos a otro lado Venía otra gente Con nosotros Y como que empezamos A también Lola Mis primos Este De mi Yo fue De mi Santa Pues pasó yo Con lo mismo ¿No? Porque teníamos Más o menos La misma edad Y hoy en día Yo disfruto mucho La cena de Navidad Año Nuevo Con esa prima Con mi prima Ah, qué padre Irene Que seguimos celebrando Mantenemos algunas Pero ustedes celebran Cada ocho días Aunque no sea Navidad Son las preposadas Así como desde julio Como desde Para hacer la Navidad También el Año Nuevo Nos reunimos Dos fines de semana Antes Para organizar Para organizar Bueno, acá también La amistad Ya tuviste tu reunión ¿Verdad? Hace unos días Sí, ya tuve Tuve primero Una reunión Antes de ayer Pues hubo Hace un mes Una reunión Con mis primos Ya no lo dejaban Es lo que decíamos De mutar Antes Mi papá Y sus hermanos Se ponían de acuerdo Siempre rifan Rifan Que a quién le toca Poner la casa Y a quién le toca Poner qué platillo Y este Y llevas Para ese día Y para el recalentado O sea Sí es como muy equitativo Porque después Cada quien Bueno, eso es otra historia Intercambio de alimentos Ajá Pero Hacer un banco de alimentos Hacemos un banco de alimentos Es correcto Pero entonces Este año Ya nos dijeron Pónganse de acuerdo ustedes Los hijos Y nosotros así como que ¿Por? Pues si todavía están ustedes ¿En qué momento Dejaron de ser ustedes los padres? ¿Verdad? Es correcto ¿Por qué? ¿Por qué de ser tan? Exacto Y entonces Ustedes asignan si quieren Sí Y entonces nos fuimos Mis primos Exacto Mis primos Mi hermana y yo A hacer La reunión Nos fuimos a tomar Un cafecito Un cafecito aquí cerca Muy rico Echamos chal y todo Y pues ahí sacamos los Se organizó De la rifa Y lo más interesante fue Que Sacaron No A mí me tocó El día siguiente Entonces Entonces esta vez fue Fue en casa de mi tío Enrique Pero tiene Bueno tiene una casita Que está vacía Afortunadamente Ahí puede ser la reunión Entonces este Le estábamos haciendo burla A mi prima A la que le tocó A su mamá La pierna O sea le tocó así la pierna La pierna Ah le tocó hacer La pierna Lo que íbamos a cenar Y que Si no entro fue chiste Exacto Por si alguien no lo te Y este Y le dijimos No te van a regañar Por haber elegido Ese papelito Le dijimos a Susi Mi prima saludos a Susi Y este Gracias por la casa Susi Le dijimos Ahora vas a tener que grabar Cuando le digas a tu mamá Exacto A ver que te dice A ver que cara pone Y entonces literal Fue Y agarró el celular Y le dijo Mamá Este es el papelito De lo que te tocó hacer Y mi tía agarra el papelito Y dice La pierna Muy normal Y la otra así como Si Ah que bien Como que esperaba Otra reacción Si que se iba a impactar Porque era lo más pesado Tal vez Y no Lo grabó Cuando le dijo Que la casa Según sé yo La mamá le dijo Y mandala más inteligente Y mandala más No pudiste canjearlo Con alguien Entonces mi tío Enrique Si lo grabó Luz María Mi prima Le dice papá Bueno Luz María Está casada Vive aparte Pero fue Hasta que También el papelito De mi tío Y entonces le dijo Papá A ti te tocó La casa Y mi tío dice Yo no lo hago válido Porque yo no estuve ahí Pues te caemos Y a ver qué haces Te caemos con todo El mere que tengas Pero si Eso fue lo más divertido Estar viendo Las reacciones De los dos Organizar Yo no lo grabé A mi papá Porque ya había pasado El tema Y además Era como la ensalada Porque aparte Tu papá Era de Darle ensalada Así muy bien Así muy bien Así muy bien la haces tú Así que hay que hacer Motivo a motivo Y que brinque O que se enoje No Ya no tanto No que en mi casa Ya es complejo Que nos vamos a reunir todos Porque no cabemos Ya si llegamos a hacer alguna Si tendrá que ser Un salón de fiestas Yo creo Vamos a hacerla Todavía hace Si no me equivoco Y mi mente no me falla Aunque no me haya dado COVID Hace dos años Nos reunimos La mayoría Porque pues doce hijos Con parejas Las que tienen Y con hijos Imagínate Si ya nada más Con las mujeres Se hace fiesta Se hace lleno Este nos reunimos Y vinieron unos primos De Chihuahua Mi hermano También con sus hijos De Chihuahua Y un primo De Estados Unidos O sea Rentamos mesas Y sillas Pero así Pasabas así como en antro Entonces estuvo padre Estuvo divertido Pero no era tan cómodo Entonces al siguiente año Ya también Podemos hacer Como la reunión Como la La torna boda Así la torna navidad Porque unos Se juntan El 24 A mí se llama Recalentado Bueno Recalentado Pero como vuelven A ir todo el mundo Bueno la mayoría No todos Van unos en el 24 Y otros en el 25 Porque simplemente Mi hermano Eugenio El más grande Él ya tiene Tiene sus cuatro hijos Sus ocho nietos Entonces ya Es una banda Y con nosotros Bueno es un rollo Pero sería muy buena idea Organizar un salón De fiestas Yo sí Yo sí he organizado El salón de fiestas El año nuevo Con los cosí O igual Porque si ya también Ya son hartos No La casa El patio Nos caben Los altos O tu terreno No lo hacemos No lo hacemos en la casa De Pípila Pero ya ves que el patio Es enorme Sí está grandote La sala también Y ahora Con mi comadre Iri Tiene como otra casa A un lado Que es como salón Allí mismo en Pípila No Mi prima Irene No Ya en su casa De mi prima Ah ok Acá por El Tres Guerras Ajá En el auditorio Otros rumbos Pero tiene su casa ¿Dónde? Para acá Entonces Ya tenemos las opciones Navideñas Acondicionada del salón Con su barra Y acceso Por otra puerta Entonces llegamos Estaba ahí Cuarenta Cincuenta personas Sin problema Ay qué bueno Y se hacen Muy 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 divertido Luego también Los típicos Si se hace intercambio O no se hace intercambio Y es un relajo Hacemos ahí ¿Cómo se llama? La rebatinga Ah esa me encanta Me encanta Entonces imagínate Cincuenta Ahí arrebatándonos El regalo Súper padre Nos salimos allá A las seis de la mañana Eso es el juego De la rebatinga Cuando yo lo descubrí Se me hace tan divertido Ajá Y puedes integrar A los niños Y a los grandes Eso se les recomiendo Que lo hagan ¿Cómo la juegan ustedes? Normalmente ya casi Vamos más grandes O sea niños Pero los niños Son mi hijo Por ejemplo No ya los niños El año pasado Nos fuimos a unas cabañas Este Tres compadres Y mi hijo Entonces hicimos carne asada Y en el cerro La cabañita Y llevamos los regalos Para hacer la rebatinga El año pasado Y yo creo que vamos Este A repetir Con esa bonita tradición Ok A mí me encanta hacerlo Para mis sobrinos Tengo sobrinos Y sobrinos nietos También ya Entonces Es muy divertido Bueno Tanto La emoción de ver A la gente que quieres En esa fecha Pero cuando hay niños A mí me emociona Ver las caritas de ellos Por los regalos Por lo que les toca Por lo que van a recibir Y la expectativa Del niño Dios O de Santa Claus Según Según la costumbre Que bueno Hay un montón de costumbres En cada familia Entonces vamos a ir De hecho a una pausa ¿Creen ya? Ok Y vamos a regresar A conocer costumbres De otro lugar La Navidad Pues nuestro invitado Es extranjero Es terapeuta Y es numerólogo Vamos a conocer Más sobre él De nacionalidad colombiana Pero de corazón mexicano Licenciado en administración bancaria Y finanzas Consultor numerológico Terapeuta emocional Y descodificador Él es Samuel Alejandro Díaz Bienvenido Y bueno Ya estamos bromeando Y ya está con nosotros Samuel Alejandro Díaz ¡Bienvenido! Samuel Alejandro Vamos a decirte Como nombre de novela ¿Presentan ustedes O presento yo? ¿Pero aquí tú eres el invitado? A lo mejor Quieren ponerlo a actuar Desde un principio Así es Alex es de Colombia Pero ya tiene Un rato viendo aquí en México 14 años Más o menos 14 años en México 8 años aquí en Celaya Guanajuato Extraños Colombia Un poco más arriba Porque no te escuchas Ok La verdad sí bastante Se extraña la tierra Se extraña la familia Pero uno aprende a querer Donde se encuentra Y quiero bastante Celaya Quiero mucho a la gente Es muy agradable Y por eso vivo feliz Y todos No también Estos emocionados Pero sí siempre dicen Nadie es profeta En su tierra ¿No? Bueno Suele suceder Mi papá Era mi papá del norte Mi mamá de Jalisco Y terminamos en el Bajío Y aquí nos establecimos O también Patria es tu metro cuadrado Ah por supuesto Eso es tu patria Tu metro cuadrado Donde estés Donde se encuentre Donde te sientas a gusto Donde te reciban Donde te desarrolles Yo soy en Alemania Pero yo soy feliz en Celaya Si se te nota ¿Verdad? Bueno Estamos platicando Samuel Alejandra Vamos a decir como Número Alex Alex para el programa Por hoy Para las iguanas Gracias Sobre cómo celebramos La Navidad Y compartíamos anécdotas Cómo va cambiando De que estás soltero De cuando estás casado Pero aprovechando De tu país En Colombia Obviamente Supongo Ya nos contarás tú Si ha evolucionado Tu forma de celebrar Ahora que estás en México Y Celaya Pero cómo se celebra En Colombia Claro que sí Claro que sí Bueno de hecho Hay unos recuerdos Muy lindos De mi infancia En Colombia La Navidad Allá no se ven las posadas Como se ven aquí Allá se ven ¿No hay piñata? No hay piñata No hay piñata No hay piñata No hay piñata No Se ven Se le llaman novenas Igual sí se hace la novena Sí A partir del día 16 Hacia el 25 Se hace la novena Para llegar hasta el 24 El nacimiento del niño Y en cada casa Es acostumbrada No solo en tu casa Sino en todas las casas Cercanas a tu hogar Hace la novena Eso te toca a ti Te toca a ti A cada vecina Va haciendo la novena Y hasta que uno decide En cuál casa Van a ser el niño Entonces Dentro de toda la cuadra Se ponen de acuerdo Para saber En dónde va a ser El nacimiento del niño Ah, ok Ese día Los niños que han participado De la novena Que van y cantan Que vamos pastores vamos Que figurito sabanero Que todas esas canciones También está allá También está También está También está El camino de Hasta el día 24 La familia Se reúnen entre todos Los que han decidido Hacer las novenas Y reúnen un dinero Para darles a los niños Un regalo Ah, ok Le dan el regalo Como más Es más unión De todas las familias Y hacen ese regalo Para que compartan Con los niños Se les daban En su infancia Un regalito Muy Un detalle Pequeño Pero muy significativo Para la época Para los que no vivía Y luego Después de que terminaba La novena Pasabas a A tu casa Y en la casa Era la cena Con papá y con mamá Y O con la familia Con los que estuvieron O sea, primero era Con los vecinos Con la comunidad Con la colonia La calle Y ya terminaban Esa festividad Y lo hacían ya familia Y que es el último día De la novena Claro Hasta el último día Por ejemplo Hasta el día de ayer Estuvieron todos En casa reunidos ¿No? Y hasta ese momento Están todos ahí Ya después de que Cumplan los El horario De la comida De lo que se hace En casa Ya pueden salir Yo lo hice Hasta el momento Que estuve en casa Aún estando Joven o adolescente O ya mayor Te gustaba Que yo tenía que ir Antes de las Diez de la noche Once de la noche Estar en casa Ah, pues entonces Todo el evento De la novena Lo hacen de tarde Es tarde Es las últimas horas De la noche Entonces ya van y cenan A tu casa Y ya se quiere decir Con los amigos Hasta después De las diez Es una regla Ah, ok ¿A dónde va? Que no sé qué Aquí en la casa Se está Se comparte Pasamos la navidad La primera Festejo de agradecimiento A Dios Es con papá y mamá Pues es buena idea ¿No? Que se mantenga la unidad Y ya de todos No te obligan A que te quedes Pero después de las diez Claro Bueno, después de las doce Que es cuando Que es el nacimiento Ah, ok O sea, después de las doce Ya hizo el nacimiento Ya al antro Y después Sí a lo que gustes Aquí acostumbramos Como a las doce Tanto de navidad Bueno, mi familia Navidad y año nuevo A las doce Que suena la campana Y darnos el abrazo Justamente el beso Al niño Dios Y el dulcecito Y ya después de eso Es como que ahora sí Ya vamos a A los regalos Y todo Bueno, como allá es la unión Tanto como En la región Donde yo viví hace tiempo Era un pueblo chico Entonces se unía Toda la cuadra Cerrábamos la cuadra Contratábamos un grupo Y toda la gente O sea, no necesitábamos Ir a ningún antro Ahí estaban los cuates Ahí estaban los amigos Los vecinos O podías invitar a alguno Que no viva por ahí Claro, el que quisiera venir Te traes al invitado De la otra colonia Con la que estás quedando Con el que estás quedando Y que se venía con nosotros Al mismo Y ahí pasábamos Cuatro, cinco de la mañana Claro Felices y contentos Oye, ya nos está dando ideas Sí No, seguramente también En México En donde es colonia O barrio Se arma así Muy probablemente Hay gente que lo hace Bien de niños Era común que las posadas Como más que aquí posadas Sí se organizaban Entre los vecinos Sí, sí llegaba a ser Todavía este Incluso aquí en Celaya Lo del Sí, en la iglesia En la iglesia se ponían los carritos navideños Los carros alegóricos Y en cada barrio se hacía una pasada diferente Y como nosotros vivíamos en uno de ellos Pues en Bípila Ajá Nos tocaban todos los carritos Pero todos los días Porque pasaban por ellos Sí Se iban a entrar Se van subiendo A mí me tocaba la del barrio del Zapote Porque vivía por ahí En mi colonia sí eran los vecinos Mis papás con los vecinos No estrictamente de una cuadra Sino que Puede ser la manzana Exacto Ajá Íbamos así a una calle Ahí mismo Tabachines Y porque eran los señores Rivas Los que comúnmente Convocaban en las posadas Siempre hay un mitotero Señores Rivas Les mandamos saludos Porque eso es muy bonito A la señora Lupita Que todavía anda por ahí Ay, qué bueno La mamá de Lupita De Erika Pati Y Jorge Y los Rivas Pues esas son Hay muchas cosas similares En cuestión de unidad familiar Pero sí podemos ver detallitos Distintos en cada lugar Como la piñata Que a lo mejor Bueno Lo comentábamos en un programa Porque tuvimos unas chicas Que hacen piñatas Este de dónde viene Lo de la piñata Y dices Ay, qué raro ¿Cómo que ya no hacen piñata? Pero pueden hacer ustedes Cosas que nosotros no hacemos Claro Te iba a preguntar antes de ¿Cuánta comida que cenaba? Sí Bueno, la cena es Dependiendo la cantidad De familia que se una Entonces Era que Allá se acostumbra mucho Que un pavo relleno Que lo hace la mamá Ajá O que un lomo de cerdo Salsa agridulce Con la ensaladita Con cosas así Ah, cosas parecidas Son muy similares Ajá Es algo que en sí Es muy similar Lo único que hace Que sea de pronto diferente Y muy probablemente La gente antigua Así lo hacía Aquí en México Es más como La celebración mutua O sea, no solamente en casa Sino con todos los vecinos Claro Con toda la gente Salir a la calle Disfrutar la Navidad Pasar muy agradable Con la música que estuvieran Después se acababa el grupo musical Y ponía al vecino su Su estéreo Oye, te iba a preguntar De veces que En la costumbre Hacían la novena Y luego les juntaban Para el regalo ¿Cómo que te llegaron A regalar a ti? Bueno, que un balón Que una pistolita De agua Ah, ok O sea, eran cosas muy sencillas Pero que No, pero ya de niño El regalo que recibas Te emociona Son súper significativos Ajá Y que al final Uno corría cumplir La novena Para tener el regalo Porque a las ocho de la noche Estaba sentado de primero Sí Exacto Rezaba porque rezaba Sí, exacto Ya le ha pasado a ver Los regalitos previos Claro, y el veinticuatro Para que te dieran el regalo Tenías que haber Hecho una actividad previa Ah, era Entonces tienes que hacer un baile Tenías que hacer O sea, como que lo promovían A uno hacer cosas, ¿no? Por eso que es que molestan Que el colombiano Es de muy efusivo Y de mucha fiesta Pues desde muy pequeños Nos acostumbran, ¿no? Ah, ok A que baile A que haga O que cante A que cante Y que hable A que hable fuerte A que hable fuerte A que hable mucho Pero qué padre Yo creo que por eso Sí Nos contagia Nos contagia Y es parte de Oye, estábamos platicando Este, preguntándote un poco Que cuánto tiempo tienes en Celaya Que cuánto tiempo tienes en México Y te preguntaba Que si ya Estabas con Con tu familia En Colombia Y te la trajiste O si hiciste familia Acá en Celaya Y lo hiciste acá en México Y en Celaya Bueno, aquí en Celaya De hecho, yo llegué Estuve un tiempo Por Jalisco Llego aquí a Celaya Venía hacia Querétaro Pero al final Decidí quedarme en Celaya Por muchas cuestiones Y aquí seguí Me gustó Me encantó De hecho Aquí conocí a mi pareja Que tampoco es mexicana Miren Así el destino Nunca sabes en dónde No sabes ni dónde Ni cómo Exacto Internacional Así es Pero es en la York Pero apareció en Celaya Qué padre Y bueno, ¿de qué nacionalidad es? Es hondureña Es hondureña Y cómo han combinado Los festejos Exacto Colombianos con hondureños Bueno, tienen muchas cosas Muy similares O sea, yo creo que todo A fin de cuentas latinos Sí, todos los latinos Tenemos cosas muy similares Aun cuando cambian Por ciertas regiones O por ciertas tradiciones Se cambian cosas Pero en fin O el fin siempre es el mismo Claro Entonces Por más que trate uno De cambiar algo Siempre llega a lo mismo O te puedes acoplar Ándale Nos acondicionamos Es que ese día lo que decían No, eso no lo hago yo Y Bueno, porque Como empataron ahora Sí, como en Honduras Viven una situación De pronto Como más a A las dificultades ¿No? Claro Su familia de mi esposa Hacía que unos sanduchitos De pollo Y esa era la felicidad Entonces Algo más sencillo Me acuerdo que eso era Una felicidad grandísima Y entonces Yo decía Bueno, pues yo no estoy Desacuerdo de decir No lo voy a comer Pues hagámoslos Y entonces en varias navidades Decían Haz tus sanduchitos Que te gustan Porque al final Le hace recordar Sí Claro Justamente porque Que es el momento Que es el momento Que disfrutamos Y es la fecha Es la fecha Y lo que decías Lo haces y lo compartes Que eso es lo bonito Eso está increíble Vamos a motivar Que hagamos algo nuevo Bueno, ustedes ya hasta Se reunieron También se siguen Motivando a los chicos A los jóvenes A recordar De hacer la navidad Pero agregarle algo Para hacerlo Con la comunidad También Estaría padre A mí me encanta Me encantaban Eso de las posadas Pero a mí lo que me fascina De la navidad Me fascina Y me fascina Es el de un día antes Empiezo con la preparación Me encanta el pavo Hacer el relleno Me encanta hacer la pierna Sí, yo traigo los mandados Eso me fascina Y con mi prima Irene Que crecimos prácticamente Pues dejando este momento Ajá A las dos nos fascina Estar haciendo la comida Y decimos ¿Qué cenamos? O sea, a mí les preguntamos Ya saben que va del pavo Con relleno de pavo Con pierna de pavo Con ensalada de manzana Si quieren agregar otra cosa Bienvenidos Pero eso es el menú Menú clásico A mí me encanta El relajo A mí sí Sí cocino Pero no Es lo que más me encanta A mí me encanta Hacer el ambiente Poner los juegos Poner actividades Que si el karaoke Que si la rebatinga Que si hasta los niños Para que empiecen a decir Una poesía Que la que quiere cantar Que la que va a decir Unas palabras Eso es lo mío Podemos hacer una fiesta Y se podría hacer Todo muy bien Sí, podemos seguir Festejando la vida No importa Bueno, ¿y tienes hijos Alejandro? Sí, tengo una bebé Una nada más Una bebé Ah, entonces todavía No le podemos preguntar Preguntarte ¿Qué hace ella? ¿Qué les dice? Conforme a los festejos navideños No, no, por ahora Es muy chica Pero pues yo creo Que también se ha acoplado Ya a la forma de ella Y a la mía Y a la mexicana Porque al final Claro Ya los tres están México, Colombia Y Honduras Qué padre Una familia muy internacional Y contento Entonces, bueno Se te ve contento Ya vieron O sea Si luego dicen Tú eres de Celaya Somos de Celaya Y hay gente Que les encanta Celaya Puras cosas bonitas Los fuertes Y aquí seguimos Y aquí estamos Exacto Y bueno Uno circular Caminar Salir Ajá Disfrutar Vamos a Restaurante Café Los amigos Todo Y la calidez de las personas Yo creo que es También lo que nos hace Un excelente Un buen pueblo Un buen pueblo Oye Alex Y obviamente ya Estás aquí en Celaya Pensando en Establecerte en el Bajío Dedicándote a qué Bueno, claro que sí Yo soy Numerólogo Y descodificador O terapeuta emocional Veo la necesidad De que las personas Conozcan Por tantas dificultades Que veo a diario O veía a diario De Traumas Preocupaciones Angustias Mismas enfermedades Pero a veces Ni siquiera sin saber Por qué las Las tenían ¿No? Ajá Entonces me vi la obligación De empezar a estudiar La numerología Llevo ya muchos años Atrás estudiándola Y Y empiezo A como a Empezar a buscar En las personas Porque son números Al final ¿No? Pero buscar cualidades En los números Entonces una persona A través de su Fecha de nacimiento Del día Del mes Y del año Yo puedo hablar Todo de una persona Todo Sus fortalezas Sus debilidades Todo puedo hablar De una persona Partimos de que Los números Comunican Nos dicen Y todos sumamos Y todos sumamos Un número Y ese número Genera una Una energía Cuantitativa Y cualitativa Así es El motivo Porque te tenemos Hoy aquí Justamente Por eso Para que nos empieces A platicar Pero sobre todo El año que viene Aprovechando Aprovechando Navidad De año nuevo De acuerdo A los números Que te dicen Los números Y como decías Tú Es solamente Que dicen Los números Si no Hacia allá Vamos Ahí Como Podemos hacer Para que eso Que nos predice Los números Lo podamos O hacer efectivo O modificar Eso nos pone emocionante Claro que sí Bueno Les voy a explicar Rápidamente Si quieres Hacemos una pausa Y regresamos Como ustedes digan Ahora nos encurrilamos Claro que sí Viene al 100 Al 1000 Ya nos aclimatamos Ya estamos festejando La Navidad Y aquí Aquí estamos Seguimos platicando Con Alejandro Trajimos el elixir Para el El de la verdad Para que saca la sopa Cerramos un año productivo Sí Y vamos Como dijo Alejandro No al 100 Al 1000 Es correcto Exacto Una segunda temporada De iguanas Que estamos concluyendo Con este programa Muy contentas Porque ha sido Pues muy padre Y coincidente Que haya tocado El lunes En 25 Para poder hacer Hacerlo así Con un gran invitado Que nos va a orientar Me encantó la frase De con ese GPS Saber hacia donde Nos vamos De manera más conveniente Fabiola te hizo una pregunta Como de media hora No sé si te acuerdas O no sé si ella se acuerda Para que la repita Claro que sí Bueno Brindamos antes o después Porque yo ya le quiero probar 2024 Salud Bueno Ambas cosas Para que nos platiques Son 2024 Hermoso Productivo Amiga Y feliz navidad A todos ustedes Por habernos Sintonizado En expresa TV A las 4 de la tarde Siempre nuestra cita Con la frase matona Presentándonos Todas juntas Con grandes invitados Decimos feliz navidad Para todos ustedes Gracias también Y sobre todo agradecida Gracias producción también Por la paciencia Y por todo ese trabajo Que nos han colaborado Y sumado A todo lo que tenemos Salud Salud Bueno entonces ¿Cuál era la pregunta? A ver Dímela Uy que rico Que rico Dice Le quedó faltando de anoche Exacto Se está reponiendo apenas Por eso le encantó Ya le volvió el alma al cuerpo Entonces Alex Diríamos ¿Qué nos depara el destino? ¿O realmente es Una acción a tomar De cada persona? Ok Muy bien Les estaba comentando Que la numerología Es cuantitativa Y cualitativa Yo agarro La forma cualitativa Cada persona Por su fecha de nacimiento Del día Del mes Y del año Tiene unas cualidades Que están encriptadas En cada una En cada uno Entonces lo que hago Es como leer Así como si tuviera Una hoja Con letras Yo veo números Y los leo Entonces a una persona Yo puedo decirle exactamente Que está viviendo en este año Que es lo que ha estado pasando Porque hay una energía colectiva O universal Y una energía individual La energía individual Solamente Obviamente Sí o sí En consulta Puedo determinar Que está viviendo La persona Que está sintiendo Que está pasando Más información Pero universalmente Estamos cerrando un ciclo Un año Siete Este año Y cómo se saca Para todas las personas Que me están escuchando Te refieres a este A este año El 2023 Al sumarlo Todos sus dígitos Da un siete Sí Exactamente Entonces este año Es un siete Es el año En el que estamos Cerrando los compromisos En el que muy probablemente Estamos firmando documentos O haciendo cosas En las cuales Nos estamos comprometiendo Consigo mismos Para ser mejores Estamos tomando La rienda De ver la vida Diferente De comprometernos Con nuestros sueños Y con lo que deseamos A futuro Entonces como La numerología Es progresiva Y lo vienen Desde nuestros ancestros Los indígenas ¿A qué te refieres Con progresiva? Que es consecutiva O que es repetitiva Es cíclico La gente de antes Los indios O sea puede haber Siete muchos años Sí No claro De hecho son ciclos Del 1 al 9 Y se repite Son del 1 al 9 Así es Por eso las personas Los indígenas Sabían cuándo Y dónde sembrar Sin necesidad De tener calendario Ni reloj Simplemente por la luna Por el tiempo Ellos determinaban Cuando era el momento Adecuado Asimismo La energía De las personas Pueden transmitir Un momento Cíclico Por ejemplo Hoy Lo que estás viviendo Hoy En este 25 2023 Hace 9 años Lo viviste Exactamente lo mismo Hay muchas personas Que pueden estar Siendo felices Pero hay muchas personas Que pueden estar Viviendo una separación O que pueden estar Viviendo Este año No estoy con mi pareja Este año Estoy viviendo El duelo De un ser querido Ok Va con la productora Menos 9 Compártale Compártale Entonces esa es la razón Por la cual a veces Las energías De las personas Se convierten En algo cíclico Si ustedes Lo empiezan a ver Con relación A lo que han vivido Este año Hace 9 años Lo vivieron Exactamente lo mismo Pero que es lo que pasa Que si no lo hiciste bien Si no lo aprendiste bien En este año Te lo repiten Pero más fuerte Entonces el mismo examen Con diferentes preguntas Ajá Para pasar o no pasar Si ya lo pasas Para volver la prueba Pero más difícil Y ya si la resuelves a bien Viene una prueba Más productiva Es como prueba superada Y viene otra cosa Sí, porque la numerología No puede haber puntos medios O sea Si son No son 1.5 No, no hay el 1.5 O es o no es Ok Y en ese proceso De él Es o no es Puedo determinar fácil Una persona Si está haciendo bien las cosas O las está haciendo mal Ok Entonces si está haciendo bien las cosas Una persona Con simplemente Decirlo Preguntar dos cosas Yo puedo saber Cómo está Si va evolucionando Si va evolucionando Si aprendimos lección Así es Este año 7 Universalmente para todos Estamos cerrando como compromisos Por eso a muchas personas Se les ha llegado a dar la separación Porque universalmente Se ha estado dando Hasta aquí Hasta aquí llegó Ok Porque es el 7 El de tomar conciencia De Entonces ya no quiere estar viviendo Una situación Donde está desagradable Y por esa razón Aparece un divorcio Ok Y es al final O dejar un trabajo O dejar un trabajo O pasar O simplemente pensar Darle la vuelta a algo Generar un cambio Digamos No justamente es una separación O si es un No, no Porque puede ser también Haciéndote mejor tú mismo Sí, un cambio Claro, claro Me quiero hacer mejor Porque el 7 También es pensamiento Es mente Entonces estoy estudiando Estoy haciéndome mejor Para algo De lo que estoy haciendo ¿Sí? Está cerrando este ciclo De año 7 Y arranca un año 8 Entonces el año 8 Es el año 2024 El 2024 El 2024 al sumar El 2 El 0 El 2 Y el 4 La suma de sus dígitos Da 8 Es un año 8 Es un año universal Donde todo lo que nos propongamos Hacerlo vamos a conseguir Es un año de la cosecha Entonces el que ha estado trabajando bien Al que ha estado haciendo las cosas bien Va a poder tener frutos de su esfuerzo Y sacrificio que ha hecho Se ha sacrificado Ha esforzado Ha trabajado Va a tener cosecha Una consulta Alex Hay por ejemplo Dices en lo que fue el 2023 Y ahora 2024 Si alguien te decía Bueno, eso es un comentario muy general Que a todos nos puede servir Pero entonces hay quien Aunque se Si no conoce la numerología O aunque sepa el significado De los números del año No toma acción Para aprovechar La vibración De esa numerología De ese año O decir Dices Ah bueno Lo tomaría Si en el 2017 Pero hay quien Que no le funcione Si no generaste acciones De cambio positivos Difícilmente en el año 8 Vas a tener El fruto de ese año 7 Claro, claro O sea todo es progresivo Independientemente de la tarea Que tenga cada uno por vivir Cada persona tiene una experiencia O una vibración Ajá Durante cada año Si Por ejemplo en el caso tuyo Vamos a hacerlo de manera de ejemplo ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Día y mes 10 de agosto Es del 10 de agosto Entonces al ser 10 Es 10, 8 Perfecto Entonces en el caso tuyo Personalmente estás viviendo Un año 7 Si Es un año 7 Personal Y el año universal También es 7 Entonces con esos números Yo puedo hablar muchísimas cosas contigo Tú te estás tomando las cosas en serio Salud y cuenta Salud, salud Todos juntos Salud, salud De una vez Pero si las personas que quieran averiguar O que quieran saberlo Se puede hacer O sea en una consulta personal y privada Yo puedo ayudarle a que sepa Claro Cuál es su año Qué es lo que está haciendo Cuál es su dificultad Qué es lo que está viviendo Y qué es lo que está pasando Para que tome acción De ella De ella, claro Manejar su vida Si tú te conoces Si tú sabes Porque en muchas ocasiones lo sabe uno Pero lastimosamente No somos conscientes No somos conscientes También Ese es el mello del asunto A lo mejor no lo voy a decir Como lo dijo ahorita Elena Porque como dices Soy mi cosa particular Pero puedo yo decir Que soy luego muy No creyente en muchas cosas De decir No es que yo sepa Que tengo un problema Y tengo que acudir contigo No tengo que tener una situación A resolver Puedo ir a platicar contigo Y que me orientes En función de Quiero hacer esto ¿Cómo pueden ayudarme a alcanzar acá? Claro, claro No justamente porque tenga alguna dificultad O me sienta triste O me siente... No, no, no Como dices Es como un GPS El conocerte Ajá Es como dame una brújula Porque finalmente lo dijiste al principio Este es un... Como un consejo No te determina Claro, así es Claro, no necesariamente Porque estás enfermo Vas a buscar ayuda Claro Toda persona A veces tiene inseguridades Ni siquiera sabe lo que está pasando O a veces no sabe ni cómo Cómo expresar lo que siente O hasta evitar Cómo gestionar su situación Ver, ir corrigiendo A ver, de acuerdo a mi energía De acuerdo a mi momento ¿Qué puedo hacer? Y tú ahí ya me das brújula Para el año que entra De acuerdo a esto Y a tú ¿Cómo hacerlo? Cómo irse por el... Como lo explicaba hace un momento Es como un GPS Cómo navegar, digamos Cómo navegar más rápido Para llegar de aquí a hacer... Así es Y ahora... Para que no tengas que dar tanta vuelta Para llegar a siempre Tantos tumbos, digamos Y por ejemplo Cada... El año es número ocho Pero si las personas No toman acción O están muy en su subconsciente La situación Y no hacen nada ¿No les pasa lo mismo Que a quien tome acción? ¿O simplemente Hasta que les caiga el veinte? Positivo del número Bueno, claro, claro ¿Qué es lo que pasa con eso? Por ejemplo Armónicamente Una vibración Como el año ocho Es que tú te propongas Todos los sueños que tú tienes Te los puedes proponer Todo lo que tú quieras alcanzar Para este nuevo año Lo propongo para veinticuatro Me lo propongo Lo decreto y lo hago Porque la energía También tomo acción Claro, claro Porque es el año Que es abundancia En el que es Todos los proyectos Todas las Las asociaciones Todo lo que tenga que ver con dinero Está a favor tuyo Entonces Si tú haces para conseguirlo Lo vas a lograr Pero si tú te vas a quedar en casa Esperando que te lleve el dinero No te va a llegar Va a estar Pero si no actúas No pasa nada A lo mejor mucho de nuestro público Este nos dejó de ver Salió corriendo Y va a comprar Por la lotería Con terminación número ocho Pausa No aplica en ese sentido Es acción Como esa energía Y movimiento Tienen que hacer algo al respecto Claro, así es Genio Yo te puedo Como en todo Existen las diferentes Terapias Circunstancias Recomendaciones Pero tienes el Libre albedrío Si no haces Algo al respecto Pues no No sucede Bueno Eso no lo hago Las predicciones Hasta allá Tampoco los hago No es como una predicción Sino decir A ver Compre un boleto Que vibre Con un número Porque maneja el número Para que sea más posible Funciona Aumento la posibilidad No es seguridad Pero aumento la posibilidad Como decía Cuando quieres empezar un proyecto Tú le puedes preguntar Oye A mí A mí en lo personal Cuando Cuando sería El momento ideal Si quiero emprender Un negocio O Cosía Y en todos Por fecha Y por tus números Claro Y por el nombre O sea Como les explicaba Hace un momento En el nombre Es como lo ven Las demás personas ¿Sí? Y cuando Tú sabes tu nombre Tu fecha de nacimiento Es interior Nadie lo sabe Pero en tus nombres Todo el mundo lo conoce Entonces como tú vibras Es como te ven Todas las demás personas Por eso los negocios Los artistas Hasta los mismos papas Se cambian el nombre Eso tiene trascendencia Eso viene desde muchos años atrás No es por Nada que lo cambien Porque sí Y justamente Con una Con las contadoras De las que son mis contadoras Que les mando un saludo Hasta Querétaro Ellas estaban atendiendo Con una numeróloga Y ellas me hicieron La observación De que De que usara mi nombre Como Mónica Porque yo uso Mona A Mesquita Pero a mí me gusta Mucho Mona A Mesquita Mis hermanos Me dicen Mona Y me gusta Como suena Para Como mi nombre Artístico Digamos Entonces O sea Porque la numerología Me dice que no Debo dejarlo de usar Pero ahora te escucho Que dices Depende como te vibre El nombre Y mi nombre Me gusta Mónica Pero para Las redes sociales Y eso Me encanta usar Mona Entonces debería Quitarlo Bueno En este momento No podría decirte Si realmente Qué vibración Tiene El palabra Mona Pero si a ti Te gusta Si me encanta La atención De Mona Has buscado Que no has encontrado Con tu nombre Si Ok Por ejemplo Que te ven Locochona No Con ese nombre Me dicen Mona Y todo el mundo Me ve por Mona Y me ven alegre Me ven platicadora Anda A lo mejor No suena más Para eso Claro Y por ahí Me voy por el Mona Ok El Mónica Es como más propio Claro Más serio Tal vez Si claro Entonces Por esa misma razón Así lo hacen todos O sea El nombre Coca-Cola Está vibrado Google Está vibrado Todos han pagado A alguien Para que le vibre Su nombre Para que lleguen A un público Entonces Eso me gusta Muchas personas Para que les vibre Una empresa Un negocio Que quieren abrir Que quieren cambiar Que quieren remodelar Y yo lo que hago Y yo lo que hago Es vibrar Un nombre Con relación En cuatro días Pensando Y deseando Y deseando Luche Por lo que quiere Las puertas Están abiertas Para que el éxito Llegue a su vida Ok Bonito día Y que tomen acción Feliz Navidad Gracias por haber contactado Salud La segunda etapa De Diálogos entre Iguanas La segunda temporada Con este programa Pues concluimos Esta nueva etapa Con el gusto De haberlo acompañado Y de que nos haya hecho El favor De acompañarnos Usted también Durante todo este año Con muchas personas Muy interesantes Con muchas cosas que decir A la producción también Por todo el esfuerzo Gracias a todos Gracias Por el aguante Gracias Gracias Igualmente Gracias a toda la producción Y al canal Pero solamente cerramos Este pequeño espacio Siempre agradeciendo Su presencia Siempre agradeciendo Los momentos Y a ver que nos dispara El 2024 Hagamos todo Para que sea lo mejor Así será Que tengan muy feliz Navidad Y un próspero 2024 Esto fue Diálogos entre Iguanas ¡Felicidades! Salud, salud Gracias Alex Sí, verdad Gracias De acá Suenan chines De calabá Suenan de calabá Dijimos aquí Nos conocimos Tu papá y yo ¡Ay! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! Estas cosas Nos van a poner La piel chinita Tarde pero sin sueños Nos arriesgamos A que abrimos De nosotros Y hoy voy a vivir De manera inconsciente Que todo fluya Diálogos entre Iguanas